Bueno, pues hola a todos, soy Enrico2, hoy os traigo un nuevo vídeo de Monster Legends y bueno, pues hoy voy a empezar pues colocando aquí al Minotaurus que ya lo tenemos aquí eclosionado, más al hizo con una ruena solo, pero bueno lo vamos a colocar por ejemplo aquí mismo y pues lo vamos a dejar de momento ahí porque ahora os lo muestro, tengo 110.000 de comida y me diréis, ¿para qué quiero esta comida? pues básicamente para huradear aquí en el templo no sabéis lo que me duele utilizar esta comida pero bueno, ahí estamos, huradeamos y a ver qué va a salir, bueno, oro, tengo también oro así que lo voy a pagar madre del amor hermoso, me he quedado pelado y bueno, ya las dos últimas que me faltan por reclamar son batallas de PvP así que con los días que vayan pasando, pues el templo estará terminado así que ahora es momento de empezar a ahorrar, madre mía la cantidad de dinero que voy a necesitar para el último templo que son pedazo 21 millonazos pero bueno, por el camino mientras estoy ahorrando un poquito os cuento también lo que estoy haciendo es subiendo lo que son lo que son los hábitats normales y que no me pidan comida es decir, los que les doy y me piden dinerito pues los estoy subiendo poquito a poco con paciencia mientras además voy ahorrando para el siguiente templo y bueno, dicho esto, pues voy a hacer la visita de rigor de todos los días ya sabéis que visitamos a un par de nuestros integrantes que en estos momentos, pues no sé dónde andará a ver dónde me quedé Sebastián, Carlos, creo que fueron estos dos los últimos así que hoy toca visitar a Matador no, Matador está visitado ya, creo sí, Matador lo visité me despisto porque como el orden de la lista está por el poder monstruoso, creo o los monstruos únicos pues me despisto pero bueno, ya que estoy aquí pues bueno, le echamos un vistazo así rápido a ver qué es lo que tiene por aquí pero que yo recuerde ya visitamos a Matador mira, tiene el templo de runas a nivel 5 ajá vale, bastante ordenadito todo también pero le faltan un montón de islas y creía que en realidad tenía más monstruos pues nada, Matador un placer volverte a visitar no era la intención hoy pero bueno, ya está hecho, ya está hecho vamos a ver el siguiente y como no recuerdo todos los nombres pues por eso lo he repetido pero no pasa nada no pasa nada vamos a ver el siguiente que en este caso pues sería a ver, dejadme un segundito porque esto ahora ahora quiere decirme cosas e ir lento a ver, aquí vamos a ver después de Matador Negrier creo que todavía no lo hemos visitado así que vamos a visitar a Negrier y a Kraken para que no para que no se nos enfade a nadie venga, vamos a ver Negrier ha entrado hace poquito al equipo y nada pues vamos a ver qué tal lleva el tema de las islas venga carga un pelín más rápido por favor bueno pues ya veo la isla central bien ordenadita con sus grajas y con sus legendarios estupendo pues oye está haciendo un poco mi estrategia que es más práctico la de comprar un legendario digo un legendario perdón un hábitat legendario antes que bradearlo porque cuesta muchísimo más pero bueno bien muy parecido a lo que estoy haciendo yo él va más adelantado en el templo de runas veo que por aquí también lo tiene ordenado por acá también muy bien muchos hábitats legendarios veo que tiene eso sí que es verdad y pocos hábitats normales qué raro bueno pero bueno cada quien juega como cree conveniente cuando veo tantos de natura me da la sensación de que ha hecho una granja de pandáquens seguramente sea así pero bueno vale y un templo por aquí dos templos por acá y le falta el tercero igual que a mí vale pues estupendo Negriel pues bienvenido al equipo y nada a seguir progresando como todos los demás vamos a por el tercer y último integrante disculpadme vamos a ver tercer y último integrante que en este caso sería uno de nuestros uuuh vale que ha pasado aquí que susto me ha dado en este caso y si no me equivoco pues le toca a Kraken que es uno de nuestros co-líderes y que bueno pues ahí está vigilando todo el tema mientras yo no me puedo conectar o me puedo conectar lo justo junto con los demás co-líderes de momento veo que hay paz en el chat y que todo fluye como las aguas así que enhorabuena y muchas gracias a todos por estar madre mía que grandes ¿no? o lo veo yo muy grande está todo ahí todo muy pegado bueno me imagino que será porque estos hábitats los tiene ya a tope porque los veo muy grandotes yo es que tengo algunos normales que no son tan grandes bueno templo de runas a nivel 4 ahí solo me lleva a un nivel de diferencia las granjas por aquí arriba le falta este templo por aquí algunos legendarios muy bien yo de estos no tengo creo que ninguno ninguno otro templo por acá que le falta bueno ahí va un pelín atrasado pero bueno más o menos tenemos el mismo nivel así que yo creo que conforme vaya subiendo los legendarios pues el dinerito le irá fluyendo y empezará con los templos yo es que soy muy maniático y me los quiero quitar de encima y así me olvido ya luego utilizo los recursos para otras cosas pues bueno nada Kraken fantástico el trabajo que estáis haciendo y nada a seguir luchando y a seguir ganando guerras que vamos bien en principio solo ya como dije el equipo era para juntarnos y conocernos un poco y pero bueno oye vamos ganando guerras pues también va bien bueno otra vez no quiero no sé por qué me sale eso pero bueno bien pues vamos la guerra ya la inició uno de nuestros con líderes lo vi esta mañana a las 6 de la mañana cuando terminé de trabajar así que fantástico yo no estaba en casa estaba trabajando y pues nada mientras nos vamos preparando vamos con las batallas PvP vamos a ver qué es lo que podemos hacer por aquí no mucho porque están todos muy chetados de hecho esta mañana he hecho 3 batallas he ganado 2 y he perdido 1 es fácil porque no tengo no tengo runas equipadas grandes y como digo mis prioridades andan primero por la generación de recursos rápida y luego ya pues meterme con las runas y demás para no estar gastando dinero justo para quitarlas y ponerlas que sabéis que pide un montón de pasta bueno estas no tienen mucha velocidad así que podría incluso atreverme venga voy a atreverme a ver qué es lo que pasa venga vamos con esto vamos a noquear aquí a Voltaic pues nos ha dejado noquear pues no pasa nada pues nos vamos a saco a por él y nos quitamos a uno de encima si es posible con muchos grados fuera 3 contra 2 siempre es mucho mejor vale ahí está el MMO Monster que míralo que liada venga mira el otro que liada me ha hecho pues nada heridas múltiples para los dos tengo todavía todas las las tres áreas o sea que anda y esta va a venir genial además ahí está estupendo le echo un pupita al al MMO Monster y bueno y ahora pues les vamos a pegar una vuelta y vuelta por el fuego pum hasta luego Lucas y el otro pues también ¿no? ahora cuando le toque a lo mejor no llega ni a tocarle oye pues muy bien la verdad es que cuando he visto Voltaic y eso pues me ha puesto un pelín nervioso porque digo ya está a ver a ver cómo me la lía y pero bueno ha estado bien ha estado bien la verdad que ha estado creo que ha estado inteligente en la lucha no quiero echarme flores pero creo que ha estado bien que a veces hago unas luchas así un poco estrepitosas casi siempre porque suelo intentar querer utilizar las 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 magias de área para atacar a todos a la vez y entonces a veces esto es un error bastante gordaco para que no vamos a entender estos están todos cargados de vida bueno aquí parece que no hay tanto movimiento venga vamos a intentarlo a ver ahí está este este me la lía a ver a ver a ver bueno pues mete bastante bien bastante bien pero me interesa creo yo ah no no puedo noquear iba a noquear a Varuna pero no se puede así que área a ver circuncionitar fuerte por abajo débil por arriba pues vamos a intentar aquí vamos a intentar cargarnos a uno vaya por Dios vaya por Dios pues nada hay que tostarlos porque como no me los cargo con un ataque que vayan consumiéndose a ser posible llega Varuna me la lía va a variar claro hombre un escudo hermoso si no hubiera fallado ahí mi aura pues este estaría muerto ya y ese escudo pues no se hubiera aplicado la leche que me acaban de meter ha sido del tamaño de de Kentucky pero bueno madre mía amor hermoso esto está perdido oh Dios mío pues nada ya que voy a morir os voy a pegar a los tres ha fallado arriba también en Varuna que chungo esto significa una muerte anunciada más con congelación pues nada no se puede ganar siempre que le vamos a hacer bueno habréis visto que ayer por ejemplo solo subí Monster Legends y es que pues como lo explico la verdad es que el cansancio está haciéndome ya en mí llevo ya muchos días seguidos trabajando estoy esperando que llegue mi turno de descanso y entonces pues claro tengo un poco de pereza la verdad y cansancio encima entonces es como que ay no puedo no puedo de verdad no puedo y he estado básicamente tirado en la cama tirado en la cama viendo series y bueno y aguantando el tirón conforme puedo pero bueno ya queda poco me queda hoy y mañana por la noche trabajar y después descansaría cuatro días o sea que espero que en esos cuatro días ya con más tranquilidad retomar un pelín el ritmo de vídeos venga voy a intentar con este yo que no tiene muchos recursos pero bueno posiblemente pierda me preocupa este tiene una magia que no me gusta en pelo no lo puedo noquear tampoco pues voy a noquear aquí al marcianito si se deja ahí está perfecto venga pues como decía eso para retomar un poco la normalidad un pelín que no va a ser mucho porque como digo ya solo voy a descansar cuatro días pero bueno creo que me recuperaré un poco a ver la verdad es que con tres turnos perdidos pues como que no está esto muy muy como para ganar diría yo a ver este que va a hacer uff que liada mal gorda me acaba de meter ahí pues nada eh a intentar asarlos ahí y ahora intentaremos si no muere ninguno de los dos que si que muere era ponerme la barrera pero bueno no me ha dado tiempo así que voy a por uno a por este de aquí arriba que está más debilucho creo que esta también la pierdo mira este ya le vale chiri miri el lord of atlantis este también es un cabroncete porque vaya tela con con la potenciación que mete ataca y potencia bueno pues uno contra uno veremos que lo que va a pasar que me la va a liar tremendísima vale yo creo que a ver el líder múltiples no le va a quitar lo suficiente como para que la quemadura lo mate así que voy a ponerme una barrera porque sus golpes son muy fuertes venga hombre claro claro hombre bueno tengo que cargar de todas formas así que la confusión en este sentido pues no ha servido de mucho y ahora sí pues no lo puedo noquear pero si le tiro la flecha y si no falla que no ha fallado pero no la ha llegado a matar ha fallado una de las tres flechas que le tira ah que lástima dios no hemos ganado porque ha fallado una de las tres flechas que le tira madre del amor hermoso que rebuscado pero bueno en fin que le vamos a hacer pues no se puede ganar siempre nada vámonos para la mazmorra rapidete a ver que no sé ni cuál estaba haciendo mira mazmorra de comida la verdad es que me interesaría porque me hace falta mucha comida mucha mucha comida a ver a ver a ver que hay por aquí mazmorra de células también es de dos días todas son de dos días pero bueno voy a entrar a por las de comida porque me interesa ir subiendo los monstruos ya que acabo de gastar cien mil en el templo pues oye cuanta más comida consiga pues mejor a ver si por fin consigo también terminar de alimentar a Varuna y lo sustituyo a Badabama y ya veríamos que haríamos más adelante con él porque no sé tampoco cuántas runas tiene en estos momentos Varuna no sé si tiene un hueco para una no me hagáis mucho caso venga ahí fuera un tomate por acá que son 1500 la verdad es que con la subida de nivel debería subir las recompensas también porque mil tomates como que no dan no dan para mucho a estas alturas pero bueno todo lo que te den pues bienvenido sea bueno y como os iba diciendo pues esto con los días que espero tener libres pues intentaré disculpad intentaré aparte de llevar los vídeos más al día pues intentaré grabar bastantes vídeos de Pokémon corazón de oro para al menos tener la serie finalizada y grabada y así cuando vuelva otra vez al trabajo pues me quito un peso de encima un trabajo de encima y puedo ir publicando pues todos los días un capítulo hasta que la terminemos y así pues quedarnos con un par de series por lo menos de momento y ya se verá que es lo que hacemos después porque Pokémon porque Pokéland Legends que me ligo con tanto Poké Poké pues empezó bien pero parece que le habéis perdido un poco el interés entonces no sé yo si al final será una serie que permanecerá en el canal la verdad es que encontrar una serie como Monster Legends que os guste y que la veáis todos los días es complejo bueno esto cuando se hace para 3 millones de suscriptores pues seguramente lo aciertes más pero cuando se hace para mil pues es difícil y más porque la mayoría de vosotros que estáis suscritos al canal pues habéis venido por Monster Legends entonces claro es complicado acertar una serie que os guste también igual que Monster Legends y que consiga la misma cantidad de visualizaciones que al final al fin y al cabo las visualizaciones y los likes sabéis que es lo que me indican a mí que os está gustando la serie o que no claro es complejo esto de llevar un canal parece que no pero sí es complejo sobre todo si quieres acertar si quieres simplemente publicar lo que tú quieras cuando quieras y a la hora que quieras sin importarte nada pues entonces es fácil claro hacer lo que quieres cuando quieras pero cuando quieres ahí mantener la audiencia y que el canal siga creciendo y mejorando pues es complejo es complejo bastante más de lo que parece pero bueno se está ahí haciendo lo que se puede y combinando la vida real con la vida youtubera por decirlo de alguna manera y bueno es cansado como digo es cansado pero pero de momento estoy satisfecho con lo que estoy haciendo no digo que en un futuro no baje el ritmo un pelín y a lo mejor publico un vídeo diario o dos máximo para no estar tampoco siempre encima del PC porque claro vosotros las veis las series pero claro además de ver las series pensad que yo también fuera de las cámaras juego a los juegos que grabo vídeo por ejemplo pues si estoy en casa Monster Legends intento entrar cada hora o hora y pico intento entrar a hacer mazmorras va a recoger oro para avanzar un poquito y que y que se haga más más llevadera la serie también juego a Clash of Clash aunque esto es más cortito así que es verdad que es a lo mejor son 5 o 10 minutos y luego Pokerland Legends también en fin que lleva un montón de juegos fuera de cámaras tanto es así que yo tengo una 3DS y dejé a media ese juego Irule Warriors creo que ya lo comenté en un vídeo hace un porrón de tiempo y bueno pues por falta de tiempo ahí lo tengo a mitad con ganas de terminarlo incluso jugar algún título más de 3DS pero nada no puedo es que no tengo tiempo suficiente para hacerlo todo pero bueno es lo que hay que le vamos a hacer la lástima es que no puedo grabar los gameplays de 3DS si los pudiera grabar pues oye sería un aliciente para meterlo en el canal pero de momento pues no se puede hacer si no se tiene una 3DS pues especializada para grabar o o hay que hacer un montón de historias con cámaras y demás que en la verdad es complicado porque toda parafernalia que hay que montar pues es compleja bueno esto puede ser que se solucione también hablando de todo un poco en la próxima consola de Nintendo ya sabéis la Nintendo NX que se pondrá a la venta en marzo si no recuerdo mal ya deberían de haber anunciado algo parece ser que será una consola híbrida entre portátil y y y sobre mesa y evidentemente si se puede conectar a la tele pues me imagino que irá por cable HDMI y con esto y una capturadora externa debería de ser relativamente fácil grabar gameplay o sea que estoy ilusionado con la salida de esta consola la verdad es que tengo mucho IP y más ahora que tendré unas posibilidades económicas que antes no tenía evidentemente porque como dije parece que voy a estar trabajando bastante más tiempo entonces claro esto esto me va a dar una tranquilidad y posiblemente si no se pasan con el precio todo hay que decirlo pues sea una consola que compre en primera instancia lo cual estaría estupendo bueno pues voy a recaudar ahí mis células de Pandaken que ya sabéis que estoy ahí pues nada extrayendo y aumentando el rango y os veis que tengo ahí un montón de Pandaken y tengo uno por aquí que está a nivel 30 a ver si lo encuentro que a veces estoy un poco cegato a ver a ver aquí está Pandaken de nivel 33 y ya tengo suficientes células así que le vamos a aumentar el rango a nivel 3 vale pues no no le voy a aumentar el rango a nada tengo que mejorar el laboratorio a ver cuánto vale un momento que lo miro 10 millonacos pues nada pues va a tener que esperar un poquito el otro templo y vamos a mejorar el Monster Lab así por lo menos podremos avanzar algo e ir fusionando cositas monstruos de tipo C por ejemplo mientras mientras voy gradeando todo lo demás y bueno chicos pues me he enrollado aquí con las consolas me he enrollado aquí con el trabajo y demás cosas pero bueno ya sabéis que los que me seguís que yo una vez me pongo a hablar aquí os cuento mi vida y bueno yo suelto una chapa que yo no sé cómo no dormir por ahí bien espero que os haya gustado el vídeo espero que nos veamos en el próximo es decir en nada y nada ya sabéis si dais like compartís o comentáis se agradece muchísimo nos vemos en el siguiente vídeo un saludo hasta luego un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.